Vive nuevas aventuras con Hello Kitty ¡Y linda sorpresa! Kitty con jardinerito Y una linda carterita O con un bello vestido Sus mascotas preferidas siempre la acompañarán Todas son diferentes Y muy tiernas ¡Es verdad! Hello Kitty está aquí Vamos a coleccionar sus distintos modelitos Y sus mascotas Para jugar sin parar Y viércate y colecciona los huevos sorpresa de Hello Kitty ¡Suscríbete al canal!